Quiero ir a Tailandia y tengo pasaporte colombiano. ¿Cómo hago para sacar esa visa desde Colombia? Como colombianos necesitamos aplicar a una visa de turismo si queremos visitar Tailandia. Para hacer este proceso en Colombia tienen que tramitarlo en el consulado que está ubicado en la ciudad de Bogotá. Si ustedes viven en otras ciudades tienen que hacer llegar estos documentos con una persona, no lo admiten por correo. Si ustedes envían a alguien para que haga este trámite tiene que venir autorizado con una carta para que pueda hacer este proceso. El proceso es súper fácil, tienen que ingresar a la página web del consulado en la caja de descripciones les coloco cuál es ese link oficial, diligenciar el formulario, anexar los documentos que piden como soporte donde están verificando lo que uno está mencionando en el formulario y traer el pasaporte original. Más aparte traer el dinero de la visa en efectivo, tiene que ser en dólares y para que les quede súper fácil ubicarse donde está el consulado de Tailandia aquí en la ciudad de Bogotá. En estos momentos estoy acá sobre la carrera 15 que es una avenida principal. Déjenme se las muestro. Voy a cruzar acá el semáforo porque de esta trasera me queda más fácil llegar hasta el consulado para que sea súper fácil y ustedes no se pierdan ubicando dónde está este consulado. Mientras les voy a ir contando. Entonces estoy aquí en la esquina de la 15 donde hay un farmatodo. Por esta voy a avanzar hacia la 13 para ubicar dónde está el edificio donde se encuentra ubicado el consulado. Entonces les estaba contando. Diligenciamos el formulario. Uy, estoy a contra luz. Mejor así. Así vaya de ladito. Diligenciamos el formulario que está habilitado en la página de internet del consulado. Este formulario hay que presentarlo en inglés. Pero tranquilos, si ustedes no saben inglés, realmente la información que hay que diligenciar son datos básicos como tu nombre, tus datos de identificación, direcciones donde te vas a quedar, cuál va a ser el recorrido que vas a hacer, cuáles son las fechas en las cuales vas a asistir a Tailandia y por la cual estás solicitando el visado. Entonces es muy, muy fácil diligenciarlo. El consulado inclusive tiene otro PDF que es este mismo formulario pero en español para que las personas puedan guiarse cómo diligenciarlo. Sin embargo, al momento de diligenciar el documento, tienen que hacerlo en inglés. Es muy fácil. O sea, su nombre no tiene traducción, las direcciones no tienen traducción, los nombres de países tampoco tienen traducción. O sea que realmente no necesitan de un intermediario para ustedes hacer este proceso. Otra recomendación es que los documentos que tienen que anexar como soporte de la solicitud de la visa tienen que venir en el orden exacto a como ellos lo tienen listado en la página web. No le coloquen ninguna grapa, ningún clip, tráiganlo en una carpetica o en un sobrecito que el documento no se les vaya a caer o a perder. Entonces es relativamente, digamos, muy fácil. Al venir al consulado no necesitan sacar una cita previa como de pronto en otros consulados porque no es una visa que sea solicitada por muchísimos colombianos en un mismo día. Entonces el trámite es realmente fácil. Entonces lo atienden a uno por orden de llegada y la entrega del pasaporte luego después de dos días de haber hecho el trámite es igual, por orden de llegada. Entonces es realmente súper fácil. Listo, aquí terminé. Caminé solo una cuadra desde la 15. Me ubico. Venga, les muestro un poquito esta esquina. Bueno, yo venía caminando por acá. Acá es la 15. Llegué ya aquí a la 13. Se ubican. Mira, esta es una zona que tiene mucho espacio verde como otro parquecito y es una calle que está hacia la parte de allá. Son calles cerradas y en este momento están en mantenimiento. Y bueno, aquí hay una clínica para ubicarse. ¿Dónde está el consulado? Se los muestro. El consulado queda en este edificio. Bueno, una vez que llegan hacen la fila acá. Aquí, aquí y aquí. Hay que timbrar. Sale el vigilante. Le indica a uno que va para el consulado de Tailandia. O sea, dependiendo qué tanto turno haya arriba en el consulado, uno debe esperar entonces afuera o si no adentro en la recepción, porque pues hay muy poquito espacio para hacer como la sala de espera. Entonces puede que les toque esperar un momentico, unos minutos aquí, ahí donde acabó de abrir este vigilante. y pasa uno luego entonces al segundo piso, ingresa, le dan a uno un turno. Una vez que ya entonces uno tiene el turno, entrega, cuando ya pasa con el agente consular que le recibe los documentos o la persona encargada del consulado, verifica que efectivamente cumplas con los requisitos, que no tenga ningún espacio pendiente por diligenciar y te das el recibo del dinero y de la cancelación y te entrega un volante, un documento con el cual posteriormente, pasando dos días, vas a venir a reclamar el pasaporte. Recomendaciones para sacar esta visa, háganlo por su cuenta, no tiene ninguna ciencia o ninguna complejidad. Los documentos sí son súper estrictos en que estén ordenados o en la instrucción que ellos dan en su página web, entonces evítense un regaño de la persona que les va a recibir los documentos y les vaya a verificar estos documentos. Traigan el dinero en efectivo, preferiblemente que no tengan ninguna tachón ni ninguna enmendadura por si de pronto les colocan algún problema con los dólares. En el caso tal de que ustedes vayan a requerir otro tipo de visas, tienen que revisar sí muy bien los requisitos, si es por trabajo o si es por estudio y tengan en cuenta también que cuando uno visita como turista uno puede solicitar una visa por una sola entrada, o sea, ingresar una sola vez al país o una visa de múltiples entradas. En nuestro caso, nosotros necesitamos ingresar dos veces a Tailandia. La mejor opción era solicitar la visa de múltiples entradas. Costaba 170 dólares, pero cuando revisamos una sola entrada, la simple, la sencilla, nos costaba 35 dólares, entonces decidimos por economía tramitar solo una sola visa, que fue la primera que usamos y luego cuando estuvimos ya allá en Tailandia, en Bangkok, nos acercamos a la oficina de inmigración y tramitamos un permiso de reingreso por una sola vez que nos costó como mil bahts, bueno, eran 30 dólares, lo que tuvimos que cancelar por ese permiso de reingreso y pues así nos ahorramos un dinerito. En el próximo video les voy a mostrar cómo fue que hicimos el trámite en Bangkok solicitando el permiso de reingreso al país y ese sí aplicaría para cualquier tipo de nacionalidad, no solamente colombiano, allá estaba todo tipo de nacionalidad que necesitaba obtener un permiso para volver a ingresar a Tailandia como turista y no tener ningún problema al ingresar nuevamente al país. Como colombianos no tenemos la opción de tramitar esta visa al arriba al país en los aeropuertos. Esta opción que tiene Tailandia es solamente para ciertos países. Lamentablemente nuestro pasaporte no aplica en esos convenios o en esas autorizaciones que tienen, así es que tenemos que hacer ese trámite que ellos tienen establecido. En nuestro blog www.mochilerosdelujo.com encontrarán a detalle todo el proceso para tramitar este visado, el link de acceso directo al consulado tailandés de Bogotá y toda la información para obtener la visa y poder visitar Tailandia con pasaporte colombiano. Y por último queremos desearte que disfrutes muchísimo ese viaje que tienes pensado hacer a Tailandia que realmente es un país que lo enamora a uno, tiene muchísima diversidad y realmente sí que vale la pena hacer todo este tipo de tramitología para poder conocer esa cultura y ese país. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que se enteren de próximos videos que estemos publicando en el canal y si te parece interesante este tipo de contenidos o se te vino a la mente a alguien que sabes que está necesitando justo este video, no seas malito y compárteselo. Este tipo de contenido lo hacemos para ayudarle a las personas y se atrevan a viajar. Hacer realmente este proceso de tramitología de visas es muy fácil, hay que cumplir pues las normas y requiere un poquito de paciencia, de reunir los documentos, de diligenciar, de que hay que venir, pues adicionalmente de que hay que invertir dinero en pagar pero que esta no sea la excusa para decir ay no, quiero conocerte al sitio pero es que ya hay que sacar visa. Realmente, la visa de Tailandia es muy fácil para los colombianos y los invito a que conozcan este país y también a que conozcan el mundo entero. Recuerden que yo soy Sandra de Mochileros de Lujo y en Mochileros de Lujo nos pueden encontrar en diferentes redes sociales y allí van a poder encontrar también tips y recomendaciones de visitar Tailandia. Cómo nos fue, cuáles fueron nuestras experiencias, qué lugares visitamos, cómo hicimos para movernos de un lugar a otro. En Instagram pueden revisar las historias destacadas, ahí transmitimos en directo y se las dejamos guardaditas para que conozcas cómo fue ese momento. También, si tienes algún otro tipo de duda o pregunta sobre Tailandia o algún otro destino que nosotros hayamos visitado, déjanoslo saber en los comentarios y con gusto, en la mayor brevedad posible, vamos a responderte y tratar de ayudarte en ese proceso que también estás haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!